Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte si te perderé Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera, que alguien te espera Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como quisiera? ¿Qué te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá? ¿Cómo quisiera ser más como ella? Amén